A veces como la mañana, el día que te conocí Gran ambiente el que se vivió la noche del pasado sábado en la plaza de toros de Jerez de los Caballeros con motivo del concierto que ofreció el grupo Medina Zahara, referente del rock andaluz. Muchísimo público en el ruedo y también en el graderío del centenario coso jerezano y muchos seguidores de Medina Zahara llegados desde distintas localidades de Extremadura y de comunidades vecinas, vibrando con algunas de sus canciones más conocidas. La cita, enmarcada en la agenda cultural y festiva, programada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para este verano, contó con entrada libre. ¡Suscríbete! 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 que por la noche del pájaro blanco en charla en nuestros corazones en busca de nuestra estrella vivos juntos en el amanecer en el lago reflejó nuestros sueños en silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que nació el amor no puedo negar que me hizo daño que mi corazón murió de mí cabe ser como la mañana el día que te conocí ¡Voy! 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 ¡Voy!